Ahí están implacables los sueños de Rubén Olivares. Agosto de 1965, en la fantástica Arena México de la capital, allá en la colonia Doctores, se presentaban Isidro Sotelo y Rubén Olivares. Nadie sabía que estaban a punto de ver el nacimiento del ídolo del boxeo mexicano, un jovencito de apenas 17 años. Pocos minutos aguantó Sotelo los embates de Rubén, hasta que llegó el inminente knockout. Y así comenzó la historia. Uno a otro, 51 rivales amateurs, y a todos los dejó maltrechos, los menos ganando por decisión. Vino entonces la primera oportunidad por el título del Consejo Mundial de Boxeo, 1969, foro de Inglewood en California. De frente, el monarca australiano Lionel Rose lo dejó tendido en la lona. Y toda su dinamita Rubén Olivares. Y así fue monarca universal, en peso gallo y peso pluma. Récord excelente de 89 victorias, 78 por knockout, 13 derrotas y 3 empates. Por eso está en el salón de la fama del boxeo. Dicen que Rubén nació en Iguala Guerrero, pero desde muy pequeño su familia se avecinó en la colonia Bondojito, muy cerca del barrio Bravo de Tepito. Hombre, entre idas y vueltas por esas calles, el boxeo era la ruta. De no tener un centavo a los millones de pesos, lo hicieron volar juergas, viajes, amigos o pseudoamigos y muchas amigas. Es el Púas Olivares, el ídolo del pueblo, de los clásicos de barrio con cántico muy mexicano. Y sí, se fue a la ruina, de la fortuna a la ruina, ya sin amigos, sin mujeres, todos se fueron. La Lagunilla, por el mismo rumbo, ahí encontró un lugar para llevar sus trofeos, sus galardones, sus guantes, su imagen, sus títulos, todo a la venta. Anillo del salón de la fama en dos millones, de a cien pesitos la foto con el campeón. Hasta fotos de un terreno en Tepeji del Río del que se hizo siendo monarca y que lo puso al mejor postor. Rubén Olivares, el Púas. Su mote viene de la cabellera larga y desalineada, tan poco terza y lacia que la chaquira podía quedarse incrustada. El resto es otra historia. Les saluda a Fernando Espinosa Galindo.